hola hola mis amiguitos de youtube bienvenidos a mi nuevo vídeo tutorial el día de hoy les voy a enseñar de cómo se hace un videíto para tiktok así que ponga mucha atención pero antes de eso vamos a sacar el traje ya que con este traje vamos a hacerlo ok y a ver a ver si me sale un porcentaje bueno porque nada mejor de verdad 64 no puedo creerlo pero bueno vamos a entrar a ver qué que hay por acá no tenemos aquí el traje y esto pues vamos a comprar de una vez vamos a comprarlo ya porque este traje no lo tengo así que esto vamos a comprarlo también que es un emote de assassin's creed no sé cómo se llame y también vamos a comprar algunas cosas a ver ahí está bueno vamos a comprar esto directamente ya ahora sí una vez que tengamos esto pues vamos a vestirlo a nuestro personaje y nos vamos a ir a hacer la grabación ok vamos a hacer la grabación y simple bueno chicos ya tengo aquí puesto el traje así que simplemente nos vamos a ir al a la mapa bermuda porque ahí ahí están los torres no pues últimamente se está utilizando mucho esos lugares así que pues bueno vamos a hacerlo y a ver a ver qué pasa a ver qué nos depara por acá no a ver pues una vez que ya estamos aquí en el encima de la torre pues vamos a hacer lo siguiente van a quitar la mascota para que no interfiera en la grabación y pues vamos a hacer esto vamos a pararnos justo por acá y luego vamos a saltar no y ya en la edición vamos a recortarlo ya es muy sencillo eso listo luego de eso nos vamos a ir a nuestra galería y aquí en galería vas a buscar justo justo donde el personaje salte y vas a sacar un screenshot o sea en tu álbum tu galería como lo llames tú ahí vas a ir no y así vamos a hacerlo a ver vamos a buscar justo cuando el personaje está saltando para sacar captura a ver a ver más o menos está por acá me parece perfecto hay está está de acá me gusta así que aquí sacamos captura de pantalla y listo no eso es lo único que tenemos que hacer acá luego de eso nos vamos a ir a la aplicación motión lea algo así se llama va a estar en la descripción el link para descargarlo porque algunos son de paga pero tienes que descargarlo desde el link que les voy a dejar en la descripción ok para esto pues vamos a ir aquí en al más y vamos a seleccionar la imagen que hemos sacado no que hemos tomado el ratón y el screenshot no aquí lo que vamos a hacer es ir al apartado donde dice cielo y en cielo vamos a seleccionar aquí cualquier nube o cualquier cielo que tú quieras hay muchos hay muchos esto de acá no sé ahí hay montones ok con este borrador en la esquinita vas a seleccionar la brocha en brocha vas a seleccionar lo siguiente o sea vas a borrar o vas a cómo decirte esto la parte que no te gusta que salga o que no quieres que salga pues con esto lo vas a sombrear y al momento de que lo vas a reproducir pues se va a ver como que ya simplemente esa parte se va a desaparecer entonces vamos a hacer esto así perfecto muy bien ya tú lo haces esto con mucho más paciencia porque yo lo estoy haciendo rapidito esto así esto de acá por ejemplo los números si quieres que aparezca lo dejas si no quieres pues lo borras un poquito sabes y así pues va a ir quedando más o menos no a ver bueno esto ya lo vas a hacer tú como como digo y como repito no lo vas a hacer tú eso luego de hacer esto pues simplemente ya podemos ver ahí que que está quedando súper bien súper facherito y aquí hay algunas cosas más en esta aplicación que es que sí la verdad son son cosas muy interesantes pero antes de eso vamos a borrar esto de una vez porque están como que no me gusta que salga ahí listo ahora vamos a ir donde dice no donde dice este efectos en efectos seleccionamos el que está en número uno y vas a ver cómo sale pedacitos del personaje entonces eso tú tú vas a direccionar con ese círculo que hay vas a direccionarlo a qué lado quieres que vaya ese ese pedacitos no pero ahí abajo hay muchas cositas también hay muchos pedacitos de diferentes formas así que pues tú puedes seleccionar cualquiera de ahí abajo no bueno luego de esto nos vamos a ir a exportar y a 9 16 chicos y los segundos pues te recomiendo los 6 segundos nada más y esto al 4k o 2k ya depende de ti es ok pero yo lo voy a hacer a 4k pero bueno como les dije tú ya vas a ver a qué calidad quieres exportar todo esto y vas a hacer este clip con todos de con todos los clip con unos 12 clip necesitas 12 fotos o sea y ya está luego de esto nos vamos a ir a la aplicación cap cut ok en cap cut vamos a crear un nuevo proyecto y aquí yo ya hice todo 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 y pues vamos a simplemente seleccionar el clip que hemos grabado al inicio hemos lo que hemos grabado en el mapa bermuda ok y luego de eso seleccionamos las los vídeos que tú has exportado ya con el que te enseñe con ese por ejemplo esto lo vas a hacer intercalado sean me refiero a que primerito lo pone como por ejemplo el amarillo luego el verde luego en el verde oscuro sabes como que el claro y el oscuro más o menos lo vas a intercalar para que se note la transición si no se va a notar bien bueno ahí está perfecto ya ya estaría todo ya estaría todo ahora nos vamos a ir a formato y en formato 16 9 ahí vamos a seleccionar y lo acercamos esto sólo lo acercamos ahí nada más ahí está perfecto perfecto ahí están luego de esto vamos a hacer lo siguiente vamos a recortar las partes que no nos gusta vamos a añadir música y todo eso que hay pero pasito pasito que mira aquí lo que estamos haciendo es recortar justo donde empieza a correr entonces justo por aquí vamos a empezar a recortar así muy bien así lo vamos a recortar y ahora vamos a recortar justo donde se pone se detiene ahí ok es justo donde se detiene a ver a ver más o menos ahí más o menos lo podemos recortar creo que si no es que como estamos girando la pantalla y todo eso para que no se note eso pues simplemente lo vamos a hacer eso y aquí ya está saltando entonces que es lo que vamos a hacer es vamos a recortarlo por ahí y lo borramos y ahora esto al momento de pasarse vamos a hacer así simplemente puedes poner una transición haciendo clic en ese botón blanquito y ahí le pones alguna transición para que no esté muy seco ok ya eso depende de ti luego de eso pues vamos a recortar justo donde empezó a saltar ahí viste saltó y boom donde sacaste la captura hasta ahí tiene que saltar y listo ahora viene el momento de de ponerlo esto más pequeñito todo y luego de esto vamos a añadir el audio el audio donde dice agregar ahí vamos a hacer clic y aquí vamos a seleccionar el audio que nosotros queremos pero recuerden que el audio lo vas a descargar desde mi perfil de tick tock ok así que bueno bueno ahora sí ahora sí va es hora de buscar el boom de la de la música a ver en qué parte estar hay más o menos tenemos que buscar el boom ok el boom de la canción está por aquí a ver vamos a buscar vamos a ver está más o menos puede haber uno más está por aquí está por aquí pues bueno una vez que hayas hecho eso vamos a seguir escuchando vamos a seguir escuchando más y más así ahí está perfecto ahí más o menos está a ver ahí está el siguiente boom vamos a seguir escuchando a ver qué pasa bueno está quedando bueno ahora en cada puntito vamos a ponerlo vamos a acomodarlo estos los clips que hemos que hemos hecho ok los clips que hemos hecho ahí está perfecto muy bien esto de acá también vamos a hacerlo ahí a ver a ver esto lo vas a hacer tú ya con mucho más paciencia pero en este caso lo que voy a hacer es cambiar la música porque la música no me está gustando no no tiene un buen ritmo que digamos ok pero no se preocupen no se preocupen lo que van a descargar de tiktok eso es lo que voy a utilizar pero esto soy solo estoy haciendo por ejemplo porque me falta clips por ejemplo quedan muchos clips entonces qué voy a hacer simplemente voy a buscar otra canción ok otra música mejor dicho pues bueno ya ve no me gusta no me agrada ese sonido que como pudiste escuchar es muy lento así que voy a buscar otro y también ya voy a acomodarlo como estoy dejando acá ahí voy a continuar ok así que voy a hacer un corte acá y luego vuelvo ok chicos ya volví ya cambié de música ya esto es el último clip que voy a acomodar esto esto por cierto lo va a borrar porque no me gusta y esto pues bueno voy a cortarlo por aquí y esto sería el final de eso no ahora ahora sí vamos a poner algunos efectos como se dice efectos no animación animación creo que se llama animación a ver vamos a seleccionar esto el clip número uno vamos a seleccionarlo porque vamos a poner animación en combos y acá hay zoom pero también puedes hacer poner el como si la animación este distorsión se llama ok una del puedes poner eso o si no esto pues ya depende de ti pero yo te recomiendo entre zoom uno y distorsión uno de ese dos elige y ponlo a todos y ya está simple fácil y sencillo no hace falta que aquí estés buscando uno por uno pero si a ti te gusta o quieres otro tipo de movimiento puedes buscar aquí aquí es todo libre no bueno ahora sí esto una vez que hayas puesto esto aquí y pues aquí ya sería todo sabes le pones algún colorín o algo pero 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 vamos a hacer lo siguiente nosotros o sea podemos añadir ciertas cositas ok podemos añadir ok por ejemplo podemos ir acá poner en saturación un poquito más contraste podemos bajar aumentar depende de ti ya eso y brillo siempre tienes que bajarlo para que se vea muy bonito exposición pues le pones un poco más y enfocar así perfecto no ya está en el próximo vídeo voy a enseñar el del colorín mejorar calidad un poquito no prometo mucho pero promete un poquito mejorar pero eso ya les voy a enseñar en el siguiente vídeo ok bueno aquí está perfecto ahí está ahí está aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a poner en agregar superposición y añadir vídeo de archivo y aquí lo que podemos hacer chicos es ponerle esta imagen blanca que cada vez que haga su transición pueda pueda brillar sabes puede hacer ese ese esa transición brillando pero para esto vamos a poner en palmar y en superposición nuevamente y va a brillar entonces que va a pasar que cada vez que va a cambiar de una imagen a otro, va a brillar así como que mira, 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 uy este está quedando súper bien, pero en mi caso no lo voy a poner porque no me gusta del todo, pero sí te recomiendo que pues, podrías hacerlo tú, podrías ponerlo, ¿por qué no? pero eso sí es como que para más tiempito y nada más ¿no? a ver, vamos a ponerlo, a ver qué tal queda esto, a ver, uno, dos tres, no, sí está está bien, no está como que mal pero bueno, ahí ya le puedes poner algunas animaciones de entrada, para que sea muy suave la entrada de esa imagen blanca, ¿ya? pero bueno, una vez que hayas terminado esto, eso sería todo chicos, no hay más que enseñarles así de sencillo es, pero recuerden en el próximo video voy a enseñar un coloring de mejorar los colores de poner un poquito más nítido los videos, ¿sabes? cositas así les voy a enseñar, pero en el próximo video crack, en el próximo video, así que no te lo puedes perder, ¿ok? ah, y aquí podemos poner alguna, este, este, efectos efectos, efectos, mira vamos a ir donde efectos, y aquí hay un, hay un efecto que me gusta, me agrada, que es cámara en movimiento, ¿no? esta cámara en movimiento lo que hace es pues lentamente hace que que se mueva, ¿no? que que se mueva despacito ahí, así pero como que el clip mueve se mueve a un lado y al otro, pero lentamente ¿no? ahí está, perfecto ahí está, a ver pues creo que está quedando muy bien, no lo voy a manejar más cosas, pero de acá voy a ponerlo a, a, a exportar y, y listo, ¿no? ya listo para subir a TikTok, espero que les haya gustado el video, si es así esmelo saber con un like ahí abajo dicho todo esto, hasta la próxima chao 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 Gracias por ver el video.